Para Beethoven, la música era la arquitectura de los sonidos, para Mozart el único camino hacia lo trascendente. Porque nos cuesta imaginar una vida sin música, hoy día de Santa Cecilia le rendimos este homenaje. Es la banda sonora de nuestra vida, la mediadora entre el mundo y nuestros sentidos. Es el arte que conecta con nuestras emociones, porque es imposible imaginar una vida sin música, hoy día de Santa Cecilia, patrona de todos los que viven y sienten este arte, lo celebramos con imágenes como estas, las de aquellos que nos emocionan con su talento. Si no fuera por ella, habría más razones para volverse loco, lo dijo Tchaikovsky. La música emociona, nos acompaña en lo malo y en lo bueno, y precisamente por eso nos hace más felices. La música evoca libertad, igualdad, respeto, amor, amistad, solidaridad. La música es el corazón de la vida. A cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario, sirve de camino al interior del alma. Para Beethoven, la música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los sentidos. Para Lis, la música habla del amor. Sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Imagínense la vida sin ella. ¿Verdad que no sería posible? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!